¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Far Cry 5. Vamos a buscar una nueva... una nueva misión a la que superar. Vamos a meternos aquí dentro, a ver si nos dicen algo. A ver qué me dice esta... ¿Sabes qué necesita esta ciudad? ¡Pelotas! ¿Qué pasa? Muy bien, escucha. Hablo en serio. La fiesta testicular anual de Folsen se celebra desde hace décadas. La testifiesta es una de las pocas ocasiones. La comunidad se reúne para hacer lo que más le gusta, engullir caviar vaquero. Caviar vaquero. Esta ciudad necesita una inyección de moral, pero si ponerte morado de criadillas no dibuja una sonrisa en tu rostro, no sé qué lo conseguiría. El problema es que la fiesta se ha aplazado por culpa de la maldita secta, pero no pienso convertirme en el cocinero que no pudo servir huevos con guarnición de alegría. Huevos con guarnición de alegría. También debemos sacar del almacén los suministros de la testifiesta. Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granero. Mientras me preparo, ve a buscar los suministros. Pues nada, vayamos por los suministros. Vamos a darle. Vamos a salir por aquí. Un kilómetro. Pues vamos corriendo, yo creo, ¿no? Así hacemos un poco de deporte, ya que no lo hacemos estando aquí de grabaciones. Jugeteando un poquito. Vamos a correr en el juego. No, 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 no. Vale. Usad balas de gozo. ¡Derribadlo! Bueno, bueno, bueno. Además están dando. Usad balas de gozo. ¡Derribadlo! Buah, es que me la están liando a ti de mala manera, ¿eh? Yo creo que esto estaba así planificado, porque si no, no me lo puedo entender. Ojo, chavales. Ojo, chavales. Esto, esta animación no es de poca cosa, ¿eh? Esto estaba más que planeado en el juego. No había manera de liberarse de eso. Debemos revelar los... Debemos revelar nuestros... Espíarnos. Solo así conoceremos la... Y cruzaremos su puerta... Y cruzaremos su puerta... Hacia él, Edén. A ver, a ver, a ver. Buah, el padre este. ¿Me ha metido en la secta, o qué? ¿Me ha metido en la secta, o qué? Este no. Ay, perro. Cómo me... Me mandas a la mierda. No es tan enemigo. ¡Pedra! ¿Se ha apagado un liquendo? ¡Shh! ¿Te burlas de la purificación? ¡No! 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 ¡No dejes que el pecado te lo impida! ¡No! ¡No, Kirin! Omitir esto... Tráeme ese. El padre... no reclama a ver como me libro de esta el puto zumbao este que cabezazo te agarraba de esa coletilla el don de matarte porque otra cosa ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás o lo rechazarás lo rechazaré lo rechazaré el audio no me va ahí muy bien, no sé por qué debe alcanzar la expiación o la puerta del Eden se acerrará para ti y John sí, Joseph confesarás todos los pecados que hayas cometido no importa si son pequeños o insignificantes te los voy a sacar a ver si te mereces la expiación bueno, bueno, bueno ¿quién nos va a liberar? si confesamos si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? te confiasas aquí, hombre atacamos a este no solo lo empeorarás ¿por qué? porque una confesión sin dolor no es tal o sea, a ver si confesáis los pecados a gritos después los llevaréis en la piel hasta que yo nos los arranque es algo hermoso a putos santitos vale, vale, vale aquí está la dacha está la dacha aquí salgando a ver a ver, a ver, a ver a ver joder, qué pesadilla de tío anda vale, vale, vale gracias amigos gracias boomer está disponible a ver, necesitamos ir por ahí voy a llamar a la boomer ¿no? oh, no está disponible atrás vale, vale, vale pero cancilla boomer sí vamos a ver cuándo están nuestros colegas y los enemigos vamos a marcarlos una ahí sentado de ellos voy a ir rápido a salvar a mi compi ayuda ayuda por favor el tío no se callan eh mierda Dios bajate de dientes no verás un nuevo avance dadlo todo voy a enseñarte lo que sea pedo ahí vale ahí vale lanzamos granadita ahí vale ahí vale lanzamos granadita ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale me ha matado no le veía no le veía pues nada aquí estamos vale y los de arriba ok están muertos ya agente John Seed y sus matones nos han quitado casi todo el combustible antes de que la cosa empeore apodérate de dos camiones cisterna de los edenistas y tráelos a Falsend eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros ok a buena leche vale vale está caído queda algún otro vale 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 vamos ahí al punto amarillito a hablar con este por aquí agente sus vidas dependen de nosotros déjame acabar como iba diciendo sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo menos mal que el señor me guió por el buen camino yo te lo agradezco hombre recuperado pero queda gente que necesita nuestra ayuda la secta está trasladando al resto de presos más adelante también tienen a Merle se acaba el tiempo coge lo que puedas y sálvalos vale yo avisaré a nuestra gente los necesitamos para poder sacar esto adelante vale ahí adelante venga venga vamos ahí adelante va 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 corre amigo corre vamos a recargar aquí aquí vamos a eliminar a este si no estas horas a ver si no me ayudas soy hombre muerto Dios mío gracias ven liberado ven liberado vamos 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 ¿dónde pasamos? por aquí nos quemamos que por aquí me quemo vale que nos la lían vale igual debería ir por abajo pero no aquí no es el momento de correr no 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 corre 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 compañero 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 vamos vamos aquí ya no voy porque uff creo que me he liberado no aún no me he liberado vale tenemos esto recargado y me están viendo me están viendo así me gusta vale vale esos santitos están decididos a meternos en el búnker de John vale liberado vale usar mortero agente hemos enviado un helicóptero para recogerte aguanta hasta que llegue buh que malpinta esto que malpinta esto compañero por aquí no veo, por aquí no veo por aquí no veo, ¿eh? si vienen o no estoy ahí, yo disparo, pero no sé parece que vienen por ahí, pero vale, aquí ya estoy de antes pero yo no veo que venga, ¿eh? ¡buah! vamos a salir de esto ¡no! 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 ¡venga ya! no me fastidies, hombre vale vamos a coger estos botiquines siento que los ánimos se caltean agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte aguanta hasta que llegue mira, una bengala pronto llegarán más santitos vale, vale compañero está na, aquí es, está na, aquí es ¡buah! ¡buah! ahí vienen por el puente ¡venga, así te estoy dando! así te quedo ¡no, te está! ¡qué! ¡oh! ¡qué! ¡digada Venga, venga, venga Ahí, prácticamente sin apuntar Vale, vale, dispara en la cabeza Vamos a subir al nivel control, compañero ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, sube! ¡Vamos! Nos van a tirar, ¿verdad? Nos van a tirar, me da a mí que nos van a tirar Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send es sólo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros, te lo prometo Épate, sin querer disparo aquí al... ...al piloto Ya vale, me estás sacando de quicio Realmente creen que nos están salvando Menuda mierda Encerrándonos en un agujero Salgamos de aquí Esos putos cobardes me rodearon Dijeron que me estaban salvando Que confiara en el padre ¿Quién cojones es el padre? Deberían haberme pegado un tiro Antes estaba cabreado Pero ahora estoy furioso Muy bien, compañero Pues vale, vayamos Continuamos Vale, vale, vale Purificación completada Incautación de gasolina Vale Vale Te aseguro que lucharé Hasta que el puto John Seed Estén muertos Perfecto No puedo creer que hayáis salido vivos de esas Si la puerta del Edén no os tomaba en serio antes Ahora seguro que lo hace Creía que Falsen no podía salvarse Pero has demostrado que me equivocaba Claro, no puede salvarse Compañero Y no puede contratar Pues nada, compañeros Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis darle un buen like Dejarme un comentario Lo que vosotros deseéis Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 화 C waste ¡Suscríbete! U temperature ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!